¿Quieres saber con quién cambió la personalidad del señor Ernesto Chabana? A ver. No se cansan de jugar con mi persona en este gráfico. No se cansan. Qué guapo. Miren, ahí está. No, 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 está usted divino, ¿eh? Se ve usted. Me siento así como que Mauricio Garcés el día de hoy. Este, no me queda, el saco suyo se lo puedo romper yo. No, no, no. Entonces estoy diciendo que son sacos buenos. Ese es fino. Yo creo que el saco es más fino que el tun-tun. ¿Cómo aguanta usted estar así con estas cosas? Ay, señor. Lo que hay que hacer para comer con frijolitos, señor Chabana. Es lo que hay que hacer. Usted hace la voz, yo hago su movimiento. Órale, va. Una, dos, tres. Ay, señor Chabana. Oye, se veía igualito, ¿eh? Bueno, deberíamos hacer nosotros a veces eso. Por ejemplo, Ángel que venga de Cassandra, yo puedo venir de Arturo, por dar un ejemplo, ¿no? Yo de Giselle o de Ivonne. Yo, yo de quien pudiera venir. Mira. Yo de Hugo. Yo de Irla y tú de Ivonne. Que Cassandra, que Cassandra venga de Ángel Castro y que se traiga tirantes y boinas. Mañana Cassandra se puede venir de Ángel Castro. Si fuera necesario, sí. ¡Eso! ¿Y si les va a venir de quién? ¿De Giselle o de quién? No. De Flor, de Flor, de Flor. Bueno, de Flor, sí. No me puedo poner esos chorcitos yo. No estoy buena para eso. Qué bárbaros. Bueno, queremos pedir el apoyo a toda la gente porque queremos apoyar a combatir el cáncer con su redondeo, muy importante. En tiendas Benavides, desde un pesito podemos depositar o bien redondeando, es muy importante que lo hagamos. Claro que sí. Recuerda, para luchar contra el cáncer se necesita saber y para saber solo se necesita un minuto. ¿Cuál es la cuenta, compañera? Bueno, la cuenta para depositar es la 321 de Banorte y recuerden, para luchar contra el cáncer se necesita saber y para saber solo se necesita un minuto. Así que vamos a redondear, chicos. Por eso sí. Vamos a redondear. En Benavides y Banregio. Así lo es. ¿Qué más, Pacho? ¿Qué más, Pacho? Pues déjenme les cuento que el hijo del ninja anda comprometiéndose en cosas muy buenas. ¿Qué más? Sí, porque se propuso poner a dieta a la serie arambola. ¿A quién? A la serie arambola. ¿A qué? A la serie arambola. Vamos a la camia con vos. La señora, no vamos a decir su peso. ¿Quién? No. No voy a decir su peso. Pero aquí lo tengo yo. 98 o 99. El reto para usted, ninja, es que baje de peso Araceli Arambola. Claro que sí. Que van a ir juntos al gimnasio. Y la próxima semana Araceli me dirá cuántos kilos ha bajado. Sí. ¿Qué almorzó el día de hoy? Dos blanquillos estrellados y cinco tapillas. ¡Oh! Permítame, es que eso es lo que frecuentemente almuerza el pueblo mexicano. Correcto. Haciendo crossfit. Eso también se hace en el Insanity. Claro. Está bien fácil. Ese ejercicio, ¿lo hace usted solo o lo hace con Brian? No, es el hago solo. Hay uno que sí lo hacemos en parejas, que estamos así acostados, tenemos una bola medicinal. Sí, con Brian. Brian está aquí enfrente. Agarra una pelota medicinal y se la doy y él hace la abdominal después de la baño. Que se ponga primero a dieta él. Está bien flacoso. La verdad es que está yendo al gimnasio y también va a la clase de crossfit. Entonces hace doblemente sesión. Oye, lo vi ayer, no trae cero panza. Ojo, ya le cambió el cuerpo. La cuanche nadie se lo quita. No, lo que pasa es que tristemente cuando se toman muchas cosas o se inyectan cosas, luego ya parecen los hígandones. ¿Y por qué te me quedas viendo a mí? No, yo no sé quién se inyecta aquí, pero yo me imagino que él... Oye, ¿tú qué te haces en el estómago, compañero? Hago la dieta de Dani Sepúlveda. Dani, qué bueno que estés acá. Gracias, gracias. De Houston para acá. Fíjate que invito a todas las niñas y chicas que tengan de 12 años en adelante. Arranca el curso de la Academia de Quality. Hip Hop, Latino, Reggaetón. Y tienen la oportunidad de bailar en el programa de Ya Son las Cuatro. ¡Wow! ¡Qué padre! Y tú puedes formar parte de la Academia. Arrancó el día de ayer y tú es lunes, miércoles y viernes de 10 a 12 de mediodía. Todavía se pueden inscribir. Todavía se pueden inscribir, chicas de 12 en adelante, para aprender a bailar. ¿Cuánto dura? Es todo el mes de julio, es un curso intensivo de puro baile. Oye, Dani, aprovechamos tu presencia. Fíjate que el próximo viernes Gina y Pato van a cantar, van a hacer un número musical. ¿Qué te parece si viene tu ballet y bailan una coreografía? Tu ballet. Ya, ya, ya. Excelente. Bien coordinado, ¿verdad? Pero bien coordinado. Como siempre. Pero Dani, no se ensaya. No se confunda. Dani siempre está impecable. ¿Qué nos pasó? ¿Qué te creen? Pues resulta que Conan Bigg ya es suegro. ¿Cómo? Vamos así, sí, vamos a verlo. ¿Por qué? Que llegaran a hacer una bonita relación y que llegaran al matrimonio... Con el castillo de ventas. ¿Podría en el castillo de ventas ir a la boda? Yo se la regalo. Fíjense, anótenla, yo se la regalo. Ahora el suegro, ahora el suegro, el suegro. ¿Qué está haciendo? El suegro, una foto. La voy a titear, la voy a titear. Ahora con el suegro. ¡Ay, qué paise! Cometen el error todos los padres, ¿sí? Al decir que cuando tengan 18 años y es mayor de edad y pueden hacer lo que sea. Mi hijo, aunque tenga 21, 24, 25, él nunca va a ser mayor de edad para mí, ¿sí? ¿Para quién es? ¿Sí o no? Yo le quiero decir... ¿Piden permiso para salir? Le quiero decir a esta muchachita... Grace, Grace, que es pesada. No te pongas medias, Grace. ¡Qué liosa eres la... No, no, se los estoy diciendo en buen plan. Es que en verano no se ponen medias con chores. ¿Traía chores? Y traía medias. ¿Traía medias? Sí, y con el que disfrute su cabellera, porque le quedan unos cuantos días y la va a perder. ¿Tú crees que la pierde? Claro que la pierde. Miren la media. A ver. A ver. ¿Se dan cuenta de la diferencia de las piernas de Sandra a ella en el labio? Como 70 horas de quimio. Lo que me doy cuenta es que tienes una vista de ahí en la Landerosa. No, no, lo que pasa es que yo la vi ayer. Ah, ok. Muy bien, muchachos. Esto fue... ¡Kepa Show! Ahí queda, señoras y señores. El Kepa Show. Por lo pronto vamos contigo, Silvia Landeros. Muchas gracias. Y vamos a platicar de 1, 2, 3, Movilité, que tiene...